Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete, deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Ratotón, y esta es mi triste historia en FKXD. Era un niño pobre, no tenía dinero, y vivía en una chufa humilde, solo con mi camita. Me bañaba con la señora ballena y el unicornio, pero no tenía más amigos, hasta que apareció mi mascota, el señor Don Gato. Ya que comenzó mi gran aventura en FKXD, conquistar el planeta. Muy buenas a todos, bienvenidos aquí a Cat Gameplay, soy el Ratotón, y bienvenidos a la aventura en FKXD. ¡Estoy montado en el unicornio! ¡Me voy a dar un buen baño! ¡Necesito un buen baño que esté muy rojo! ¡Ya sabéis que no tengo nada en mi casa, ¡soy pobre! ¡Este flotador es genial! ¡Me encanta dar un baño y ver el paisaje! ¡Esto sí que es vida! ¡Como ya sabéis, de momento no tengo amigos, así que intentaremos hacer todos los amigos que pueda! ¡Voy a darme comer a mi mascota! ¡A Don Gato! ¡Necesita comer! ¡Pero antes necesito una ducha! ¡Está gochísimo! ¡Báñese Don Gato! ¡Báñese! ¡Báñese don Gato! ¡Báñese don Gato! ¡Báñese don Gato! ¡Hora! ¡Yo también quiero ser amigo! ¡Yo también quiero ser amigo! ¡Qué bueno! ¡Estoy conversando y tengo un amigo! Es la primera vez que alguien quiere hablar conmigo Siempre me rechazaban Mareo, que estés muy bien Me encanta que me hables, amigo Don Gato, ¿tienes ganas de comer? ¿Tienes ganas de comer? Vamos a que Don Gato ha hecho una siesta ¡Es lo principal! ¡Don Gato está durmiendo! ¡Y mientras tanto yo estoy haciendo amigos! ¡Qué bien duerme, Don Gato! ¡Qué fantástico! ¡Yo soy de España! ¡Sigue de tanto que soy de español! ¡Muchas gracias, amigo! ¡Don Gato, Kami! ¡Que si no te vas a morir de hambre! ¡Es muy divertido! ¡Yo también me divierto! ¡Muchas gracias por todo! ¡Eres un buen amigo! ¡Me estás apoyando mucho! ¡Muchas gracias por todo! ¡Eres mi primer amigo aquí de Pina Gato! ¡Y eso se agradece mucho! ¡Muchas gracias por todo! ¡Aunque también me habéis arregado mucho! ¡Y eso lo agradezco! ¡Mira que pescara! ¡Oh! ¡Me ha invitado a su casa! ¡Seguro que tiene una casa fantástica! ¡Vamos a verla! ¡Vamos! ¡Vamos a tu casa! ¡Yo también quiero ir! ¡Tirámosle! ¡Tirámosle también a su casa! ¡Pero vives muy lejos! ¡Yo me estoy cansando de correr! ¡Ya sabéis que yo en mi casa aún no tengo nada! ¡Sí es que soy pobre! ¡Pero al menos tengo un amigo que tiene dinero! ¡Me tengo que comprar unas zapatillas! ¡Sí es que no descalzo! ¡Mi amigo también tiene un gato! ¡Pero aquí es un gato un poco más mayor! ¡Don Gato es aún un bebé! ¡Wow! ¡Tiene una piscina! ¡Tiene una piscina en chambre! ¡Don Gato! ¡Don Gato! ¡Báñate! ¡Don Gato! ¡Báñate! ¡Qué buen baño se está dando Don Gato! ¡Lo está sentando genial! ¡La verdad es que esta casa es una pasada amigo! ¡Me lo estoy pasando genial! ¡Está sentado aquí! ¡Es muy cómodo! ¡Es un cohete! ¡Estoy montado en un avión cohete! ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de nave! ¡Señor Don Gato! ¡Seguro que nunca había visto una nave como esta! ¡Es genial! ¡Me encanta tu casa amigo! ¡Ojalá yo tuviese una casa así! ¡Te encanta mi gatito eh! ¡Es que es muy bonito! ¡Y además es muy bebé! ¡Oh! ¡Una nave de ovni! ¡Una nave de ovni! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué pasada de nave! ¡Para amigos! ¡Qué cojones es esto! ¡Tú eres millonario o qué! ¡Tú eres millonario! ¡Han llegado la hora del baile! ¡Vamos amigos! ¡Baila conmigo! ¡Dale a tu cuerpo a la regalía macarena! ¡Que tu cuerpo es para la regalía de cosas buenas! ¡Cuidados! ¡Tú eres millonario o qué! ¡Ampada! Una balda, balda y baila la 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 y una mano arriba y baila, 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 baila. ¡Có la mano arriba! ¡Có la mano abajo! ¡Ven! ¿Te vas a cambiar amigo? Pues yo voy a explorar aquí un poco por donde tu casa y voy a comer algo. ¡Me voy a comer esta pedazo de hamburguesa! ¡Qué buena, qué buena! ¡Y un vasito de agua! ¡Me comeré otra hamburguesa! Ya que no está mi amigo voy a aprovechar. Con un poquito de leche y un cacho de pizza. ¡Qué bueno está todo! ¡La cocina de mi amigo tiene de todo! ¡Y otra hamburguesa que me rompo! ¡Soy un comedor! ¡Aquí está listo! ¡Me voy a lavar, hermano! ¡Oh! ¡Majen estas palomitas para ir a la sala de cine! ¡A ver, mi amigo es millonario! ¡Tengo un amigo millonario! ¡Ven una sala de cine! ¡Qué bueno que mi amigo me haya invitado a esta sala de cine! ¡Es genial! ¡Oh! ¡Se ve una tortuga! ¡Una tortuga con un cohete! ¡¿Qué es eso?! ¡Esta sala de cine me encanta! ¡Ojalá algún día pueda tener tanto dinero y comprar una de estas! ¡Espero que os haya gustado este nuevo capítulo! ¡Dete que aquí está y nos vemos en el siguiente vídeo! ¡No! Suscríbete, suscríbete Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete, déjame un like Suscríbete a Cat Gameplay Suscríbete